En un verano contigo con la familia Mendes. Vean esta fiesta con su rumba aquí en un verano contigo. ¿Qué pasó, mijo? Hola, Jeff Mendes, en su fiesta de verano contigo. Gracias por estar acá, gracias por compartir, gracias por la fiesta. Gracias, Mendes, por venir. Todos los mejores ríos de tornelluta. Gracias, gracias. Lo mejor para aquí en la fiesta privada, un verano contigo. El mejor. Verano contigo con la fiesta privada, un verano contigo. Un silencio de tu mirada dice mil palabras. La noche larga yo suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío, sentiendo el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. De fuego por dentro que va enloqueciendo, que va saturando. Con tu física, tu química, tu ametanatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Bailando, bailando, bailando. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!